Vale Pero por qué cojones se meten por medio, tío Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Baja confirmada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Nunca entenderé cuál es la distancia larga de este juego, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Baja confirmada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Va para allá! ¡No! Ah, vale. No sé, como no lo he visto. 30 segundos. Se acaba el tiempo. ¡Judeos! ¡Vamos! ¡No me jodas! No encuentras uno. Paquete de ayuda, Ariad. Da igual. No da igual. No, no dame igual. Joder, tío. чик es s s s s s s s s s